Ya no queda coral en Acapulco, la mayoría está muerto según expertos. A finales del mes de julio, Fuerza Informativa Azteca le dio a conocer que el coral de alrededor de la isla de la Roqueta estaba blanco, lo cual es signo de muerte, y esto debido al incremento del calor en el mar, producto de los efectos del fenómeno del niño y el cambio climático. Pero la mortandad está extendida en todo Acapulco, según expertos. ¿A dónde ido está muerto? Desafortunadamente. El morro, por ejemplo, Puerto Marqués, en la Angosta, hacia la Quebrada, hacia la Jarrín, todo está muerto. Por lo anterior, un grupo de profesionales en biología marina y buceo se han dado a la tarea de hacer un registro de la mortandad de especies de coral en Acapulco. Con recursos propios se sumergen para georreferenciar la llamada muerte blanca y tratar de hacer conciencia que el calor puede acabar con la vida marina. Hay muchas especies marinas que dependen del coral. ¿Qué pasaría? Que algunas especies se pueden extinguir y como es una cadena alimenticia. En el caso de encontrar colonias de coral vivo, se tratarán de rescatar llevándolos a un alojamiento especial. Mantenerla en agua más templada. Ellos viven hasta los 30 grados y no menos de los 18 grados. Entonces, es un rango de temperatura en el que ellos viven. Así como en un rango de los 30 grados de latitud, se encuentra entre el trópico de cáncer y trópico de capricornio. Eso es donde están las aguas templadas, más o menos, pero hoy ya no están templadas, son calientes. Lo importante, según expertos, es que cada ciudadano esté consciente del grave problema que existe y que un desequilibrio en la naturaleza también podría afectar a la vida humana, por lo que es indispensable dejar de contaminar. Es como un ciclo, un ciclo que cada vez, si no hechice algo, tiende a desaparecer. Los pescadores dicen que está escaseando la pesca. Se tienen que ir muy lejos a capturar sus peces que cotidianamente lo encontraban muy cerca de Acapulco. Javier Tinoco, Fuerza Informativa Azteca. Azteca